qué tal usuarios de este canal travesias urbana méxico dss quiso grabar un momento un ratito aquí en la esplanada del zócalo están estas barras naranjas no dan el acceso hacia la esplanada del zócalo vemos la hasta banderas sin bandera porque la bajan como eso de las 5 de la tarde vemos los edificios alusivos en tono verde no sé por qué o cuál sea el motivo si alguien sabe que me lo diga o lo deje aquí en los comentarios de este vídeo sí gracias infinitamente por ver mis shorts mis vídeos por seguirme en las luchas por acudir y pagar un boleto y verme luchar vean qué bonita luce este edificio yo no soy partidario de religiones pero la respeto me llaman mucho la atención este tipo de edificios chécate qué bonito cuántos años cuánta historia no son los campanarios de la catedral de la ciudad de méxico tuve la oportunidad cuando había acceso para poder recorrer los campanarios te cobraba no sé 20 30 pesos y te hacían un recorrido por todos esos campanarios esas áreas esos pasillos muy bonitos muy reconfortables te platicaban la historia de lo que es la catedral de aquí de la ciudad de méxico del zócalo esos edificios bonitos vean qué bonito y lucen húmedas y con charcos las avenidas de esta demarcación puesto que llovió el día de hoy se dejó venir la lluvia bien cabrón a eso de las cuatro de la tarde estaba lloviendo muy feo aquí en la ciudad de méxico vemos ahí también un plantón no sé si sea por eso el que esté en las vallas que no creo no sé cuál sea el motivo es que incluso hoy no abrieron la estación del metro zócalo o al menos no pude bajarme a eso de las cuatro o cinco de la tarde ahí en el zócalo me fui hasta allende entonces solito voy a ver si ya hay acceso si ya hay acceso para poder tomar el metro hacia dirección cuatro caminos quieres hacia mis rumbos y pues bien dale like comparte suscríbete sigue compartiendo todos mis vídeos quería tomar una un enfoque a la torre latinoamericana pero tendría que irme hasta la calle de madero o bien ahí enfrente lo que es palacio nacional y tomar así los taxis bien los pinches taxis cobran bien caro si eres turista de quieres venir aquí a la ciudad de méxico y abordar esos taxis antes de que te subas pregunta cuánto te cobran para tu destino porque si son bien manchegos la neta si son bien manchegos no sé cinco cuadras seis cuadras te las quieren cobrar de a cien baros actualmente imagínate que más si te ven con cara de turista aguas cualquier taxi que tomes aquí en los alrededores de la plancha de la ciudad de méxico por ejemplo esos que están haciendo ahí su base cita yo no digo que no son trabajadores y eso es bueno pero que no les encajen el colmillo a la gente no sean cabrones neta en serio sean prudentes porque la otra vez me paré me pasé casi media hora esperando un taxi y todos bien manchados que salen con que tarifa fija tarifa doble tarifa especial tarifa no sé qué y luego como están en conturbene con las autoridades hay por ejemplo ahí en esas calles entre la calle 5 de mayo y monte de piedad ahí hacen su base cita de repente con el consentimiento de los tránsitos de aquí de la ciudad de méxico y eso no se vale no deben de ser base ahí no está permitido y lo hacen y te quieren cobrar tarifas bien manchadas entonces agua si eres turista vienes a la ciudad de méxico por favor ten cuidado en ese sentido igual con los que te ofrecen comida en esos edificios que ahí están los palcos las terrazas y todo eso también antes de que te entres a consumir algo pregunta con eso los menú porque también son medios manchaditos yo te lo paso al costo a veces la gente va a pasear a turistear y va limitada y luego que te quieran encajar el diente de los hijos de las chingadas aquí pues está cabrón y hablamos de todo tipo de visitaxis mototaxis y taxis aquí está cuidado sale nada más un preámbulo comercial yo no digo que sean como te diré jamás dije que sean rateros son trabajadores al volante honorables honestos entre comillas pero luego si se quieren pasar de lanza abusan son abusivos vale o sea no malinterpretes mi comentario sobre de ellos me respeto porque son gente trabajadora sí pero también son manchados de repente y no todos no todos no todos no generalizo vean ahorita voy a ver si ya tengo el acceso hacia el metro para checarlo ahí vemos varias pancartas aquí en este espacio vamos a ver qué dicen exigimos solución problemática las escuelas normal rural pues ahí está el campamento yo creo que se va a venir duro él la situación de este tipo de mitin que están haciendo ahí esa es una entrada del metro te das cuenta todo está bardeado en naranja sin el acceso ahí me haya logré captar la torre latinoamericana se ve chula chiquete y vamos a ver si hay acceso para allá está tepito caminando a unos 10 minutos 15 minutos rápido está lo que es el área de tepita vale la del carmen brasil entre otras calles guatemala vale ahí están los policías de tránsito aquí en bicicleta y aquí estamos de los que cuidan el metro voy a ver si hay acceso ya pues vean ya hay acceso así que voy a ingresar hace un rato no había acceso entonces me tuve que ir a caminar más lejos dale like comparte suscríbete el divino entrepante es el sangre sucia travesías urbano méxico de ese es chulado papá no no no